El partido que nos convoca hoy, Tremendo Cuadro vs. Campo Boso El partido, el mejor del campeonato vs. el peor El partido que nos convoca, Tremendo Cuadro vs. Campo Boso Torneo histórico de Renca, primer partido, fecha 1 Y primer gol al minuto Bueno, se hacía esperar, la diferencia de equipos es muy grande Tremendo Cuadro, se lo perdió Te cuento un poco de lo que es Campo Boso Es un pueblito de Italia, al sur de Italia, cerca de Palermo Con arquitectura antigua Muy bonito pueblo, Campo Boso Se viene, Campo Boso, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Máquina, Campo Boso Por arriba, por arriba, por arriba En 15, vamos, 1-0 La línea azul está muy para un lado Campo Boso resistiendo Tremendo Cuadro, que aquí sigue gol Fue gol La diferencia de equipo es muy grande Nos concentramos en este partido Fecha 1 Partido 1 Tremendo Cuadro Versus Campo Boso Campo Boso Campo Boso Nueva carga de Tremendo Cuadro Teixeira Gol Es muy fácil jugar con equipo que Que tiene, mira Alves tiene como 5 estrellas Y 5 estrellas doradas y moradas Así como El nuevo gol Rodríguez Alves a la asistencia Obviamente el mejor del El cuadro El tremendo cuadro Y una asistencia Para que aparezca Rodríguez Llamamos 4-0 34 minutos Sigue Al ataque de Campo Boso Aso Se la quitan en mitad De cancha Y el 10 Se lo perdió Se lo perdió Se lo perdió Viene Teixeira Teixeira Se va a sacar al jugador Saca el centro Pitara No lo pudo Tiro libre López 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 Gol López Y gol 5-0 Y todavía no termina El primer tiempo El 8 Alves Uff Qué pena Por Campo Boso Campo Boso López Nuevamente Asistencia De Xera Terminó 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 Pito Final 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 De los 45 minutos Vamos a seguir Vamos a seguir Con la masacre Tremendo Cuadro Versus Campo Boso Campo Boso Es un pollito Un pollito Tiene algo De altura Un poquito Cultura Hablemos De Campo Boso Penal Alves y gol Alves y gol La supremidad Del equipo Es muy grande Alves nuevamente El mejor De la cancha Y el número Fernández Se la sacó Fernández 7-0 Sigue estos torneos Por JGTRD32 Canal de Youtube Campo Boso Tremendo Cuadro Torneo Histórico Rinka Campeonato Amistosos Top 11 58 Y la masacre No para López López Por la franja López Saca al centro En la cabeza De Campo Campo Boso 7-0 Sabatero Volver López López Gol López Si fuera Partido Que Desde el principio Partido Desde el principio Que se sabía Que era el gradador Un simple gradador Y tremendo Cuadro Ha Marcado En cancha Lo que son Sus jugadores Sigue Sigue Ataca Ataca Que ataca Va para arriba Tremendo Cuadro Veamos la nota López Con un 9-9 Con esto Con esto se pone Con esto se pone a 10 Con esto se pone a 10 López Con 9-9 Alves 9-3 Rodríguez 8-9 Y atrás De Sassi Con 8-7 López Sube a 10 La figura De partida Yo creo Nos concentramos En tremendo Cuadro Camposo Todos los partidos Los partidos Más emotivos Los vives En JJR32 Torno amistoso Histórica De Renga Top 11 Top 11 Top 11 Campo Tremendo Cuadro Con un típico 4-4-2 Con 4 En defensa 2 Con tensión Con 2 En salida 2 En centro Adelanteros López Otra vez Y gol López Y el octavo Y Se pita El final 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 De esta pasacre Final De este 8-0 Contundente Sigue viendo Más fútbol De Top 11 De este torneo Histórica de Renga Por JJR32 Canal De Yate De este X Yat De este De este De este Yat 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 Gracias.